Los tres intelectuales, profesores que ganaron el premio Nobel de Economía hay uno que se llama James Robinson, que tiene arraigo muy profundo con Colombia, colombianólogo conoce como pocos en el país nuestro, ha estado acá escrito sobre este país y está casado además con una colombiana, también economista, aun cuando él se dice politólogo escribió un famoso libro con sus compañeros que se llama ¿Por qué fracasan los países? donde dice que las instituciones débiles hacen países subdesarrollados y donde hay instituciones muy fuertes pues hacen países con mucho más proyección y progreso aquí está una entrevista que obtuvo Andrés, en fin, aquí está la entrevista que logró nuestro compañero Andrés Tenemos el placer de estar con James Robinson, uno de los premios Nobel de Economía Profesor, gracias por estar aquí en W Sin Carreta Un placer Profesor, usted ha investigado mucho sobre las raíces históricas de los problemas económicos que enfrentan muchos países de bajos ingresos pero en resumen, ¿cómo el colonialismo y la explotación de los pueblos indígenas reflejan la desigualdad en América Latina? creo que es fundamental porque Latinoamérica es el continente más desigual del mundo eso es por la historia, por la explotación de la población indígena, la esclavitud la expropiación y la concentración de tierra creo que el legado de eso ha persistido en el periodo actual pero también hablemos de Colombia profesor, sabemos que usted ha estudiado mucho nuestro país y que incluso da clases aquí nuestras instituciones y economía también se ven afectadas por el colonialismo y la explotación indígena ¿qué comenta? Sí, creo que debes ver cómo ese legado se manifiesta hoy en día si hablo de Colombia, piensa en el Pacífico ¿sabes? ¿por qué no hay vías en el Pacífico? es porque no hay infraestructura ¿por qué la gente es tan pobre? ¿por qué no hay servicios? ¿por qué no hay agua en la Guajira? porque ahí es donde están los afrocolombianos ahí es donde están los indígenas esa gente no ha tenido poder para influenciar a la sociedad Colombia ha sido manejada por bogotanos de la misma forma que fue manejada por los criollos a ellos no les importa el Pacífico no les importa la Guajira no les importa los llanos debes ver cómo se perpetra a sí misma y se manifiesta a sí misma en las estructuras de poder y las instituciones en Colombia profesor, yo soy de la Guajira así que sé de lo que usted está hablando pero también nos gustaría saber su opinión sobre el actual gobierno que está encabezado por el presidente Gustavo Petro ¿eso va bien o tiene margen de mejora? siempre hay espacio para mejorar mi visión del gobierno actual es que el presidente Petro tiene un mandato democrático de cambiar a Colombia de transformar a Colombia creo que hay una enorme demanda de cambio y también creo que es el primer presidente probablemente en la historia de Colombia que actualmente cree que Colombia debe cambiar y eso es algo grandioso pero él es un problema él no tiene estrategia él no tiene un plan para conseguir estas cosas es solo palabras y eso es lo que encuentro muy deprimente ¿cómo logras que se hagan las cosas? ¿cómo construir una vía a Quito? ¿cómo llevar agua a Riohacha? ¿cómo hacerlo? necesitas un plan necesitas una estrategia necesitas unas instituciones no es suficiente solo hablar y pasar unos decretos y pasar unas leyes es muy colombiano pero no hace que las cosas se hagan pero entonces ¿cuál sería su consejo para el presidente Gustavo Petro en estos dos años que le quedan de mandato? empezar a construir para el futuro esto es sobre todos los colombianos no es sobre él no es sobre la gente o personalidades es sobre el futuro de Colombia hay demasiado talento y creatividad Colombia es un gran lugar muy debajo de su potencial ¿cómo logras eso? priorizar empezar a construir instituciones empezar a entregar cosas y así es como él dejará un legado profesor James Robinson felicitaciones por su premio Nobel muchas gracias 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 por estar aquí gusto y placer bueno tremenda entrevista de nuestro compañero Andrés Camaño quien obtuvo esa entrevista para explicarnos a nosotros los que no somos ni politólogos ni economistas por qué recibió este premio Nobel pero en otras noticias recordemos que justamente este fin de semana en el departamento del Cauca estuvo casi todo el gabinete del presidente Gustavo Petro en donde por supuesto es importante resaltar que hicieron varias promesas con los habitantes más exactamente del corregimiento del plateado en el municipio de Argelia allí el ministro de salud estuvo la ministra de agricultura estuvo el director de gestión del riesgo y se hicieron varias promesas como por ejemplo la sustitución de cultivos ilícitos que es uno de los principales problemas que tiene esta población que hoy los tiene en medio de una batalla pero el gobierno Petro no es el único que ha ido al departamento del Cauca a hacer promesas por ejemplo el presidente Juan Manuel Santos desde el año 2012 estuvo allí en el mismo escenario en el departamento del Cauca también estuvo en Corinto Cauca en donde hizo también varias promesas justamente para dar un parte de tranquilidad a la población del Cauca incluso dijeron que llevarían toda una institucionalidad que incluía tecnología conectividad colegios escuelas hospitales todo tipo de ayudas y de institucionalidad pero la verdad es que como lo vemos hoy y como lo vimos este fin de semana no ha pasado absolutamente nada pero no solo fue el presidente Juan Manuel Santos también en el año 2021 el expresidente Iván Duque hizo la misma foto estuvo allí con su ministro de defensa con su director de para las regiones la misma información prácticamente y de igual forma hicieron varias promesas que hoy en este departamento demuestran que no ha existido una solución de fondo así que esperamos que esta vez si se cumpla esa promesa del presidente Gustavo Petro a comienzos de este año el ministerio de salud desembolsó 90 mil millones de pesos para que se ampliara ese hospital desembolsan la plata existen muchos problemas con el tema de la contratación porque tuvieron que hacer una licitación pública pero como no se logró llevar a cabo esta obra y este contrato pues el ministerio de salud pidió que les devolvieran los 90 mil millones de pesos sin embargo esta mañana cuando hicimos el recorrido por todos los hospitales en la W Radio con Julio Sánchez Cristo una persona nos escribió y nos dijo que tenía una grave denuncia así que esta es la historia justamente con la gerente del hospital María Inmaculada escuche nos conectamos con Cindy Vargas la exgerente del hospital María Inmaculada en Florencia Caquetá una de esas obras que en W Sin Carreta le hemos puesto la lupa para saber qué pasó con el desembolso de recursos Cindy gracias por estar con nosotros en W Sin Carreta y el ministerio de salud dice que les desembolsan 90 mil millones de pesos sin embargo que ustedes cometieron varias irregularidades a la hora de hacer el proceso de licitación y a la hora de adjudicar el contrato ¿qué responden ustedes? Buenas tardes Paula a usted y a todos los oyentes de la W Radio primero que todo es falso ese argumento realizado por parte del ministerio de salud de la protección social primero aclarar que las empresas sociales del estado somos autónomas e independientes en nuestro ejercicio de ejecución de los recursos por lo tanto en nuestra autonomía suscribimos y realizamos la convocatoria pública 0-1 en donde desde el 21 de mayo del presente año el ministerio ha querido entorpecer y meterse en cuanto a modificar esta convocatoria pública donde nos solicitaban mediante oficio que teníamos que modificar la experiencia del contratista los requisitos los índices financieros establecidos y los requisitos de experiencia que nosotros pusimos en este pliego de condiciones al personal que debía ser parte de esta obra o de este consorcio o unión temporal que se presentaba pero como así Cindy uno esperaría que por parte del ministerio de salud si van a hacer de pronto algún comentario sobre ese proceso de licitación la idea es que aumenten los requisitos y que digan no necesitamos unos oferentes que tengan una mayor capacidad financiera más experiencia eso no pasó y por el contrario les pidieron ustedes reducir la experiencia y requisitos si Paula efectivamente era lo que nosotros decíamos no estábamos tratando con un contrato de unos recursos mínimos sino con unos recursos que históricamente en el departamento del Caquetá no lo habíamos tenido una obra de una magnitud que requería una experiencia que requería un respaldo financiero y sobre todo que requería que el personal que hiciera parte de esta empresa o consorcio de unión temporal cumpliera con unos requisitos que tuviera una experiencia amplia en este tipo de contratos por el contrario ellos lo que querían era que disminuyéramos estos requisitos que ampliáramos que dejáramos muy abierta y sobre todo también a lo que sí accedimos fue ampliar el cronograma aún así nosotros saltándonos nuestro estatuto de contratación de la convocatoria pública sí Cindy sin embargo el ministerio dice no las irregularidades se cometieron allá en Florencia Caquetá y les piden a ustedes devolver los 90 mil millones de pesos ustedes los van a devolver o eso esa plata ya se quedó en el departamento esa plata ya se quedó en el departamento nosotros no devolvimos el recurso puesto que mediante oficio nos solicitaron la devolución y ellos fueron asignados mediante resolución primero segundo ya nos encontramos en otra convocatoria pública porque la primera se declaró desierta fuimos a una segunda la cual ya fue adjudicada la alcancé a adjudicar como gerente pero en ese en ese lapsus de tiempo nos intervinieron pero el proceso quedó adjudicado y ahora qué es lo que viene porque nosotros venimos acá en W sin carreta denunciando que hay varios hospitales que ni siquiera han iniciado ustedes cuando piensan hacer utilización de estos recursos porque fueron girados a comienzo de año y no ha pasado nada me dicen ustedes bueno ya lo adjudicaron en sus proyecciones ¿cuándo va a iniciar esta ampliación del hospital María Inmaculada gerente? Paula hace dos meses dejamos el hospital porque la intervención administrativa por parte de la superintendencia se dio en el mes de agosto el 14 de agosto hasta la fecha el agente interventor del hospital no ha suscrito el contrato ya han dos meses adjudicado ese contrato sin iniciar la obra y mucho menos sin suscribir ese contrato o sea la ejecución de esos recursos no ha iniciado no ha iniciado bueno pues es Cindy Vargas la exgerente de este hospital y digo exgerente porque según lo que ella nos relata después de que ellos no devuelven los 90 mil millones de pesos el ministerio decide intervenir a través de la superintendencia nacional de salud este hospital así que esta es la situación en Florencia Caquetá Cindy muchas gracias muchas gracias Gracias.